El general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, será el comandante de la Guardia Nacional. Esto lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Asimismo, presentaron a los integrantes de la Coordinación Operativa Interinstitucional, órgano que tendrá la responsabilidad constitucional de asesorar al nuevo Cuerpo de Seguridad Pública en la elaboración de la estrategia, el cual estará representado por la Comisaría General de la Policía Federal, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, el general de Brigada, diplomado de Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, psicotempla de Azolula Núñez Márquez, y el contralmirante de la Secretaría de Marina, diplomado del Estado Mayor Retirado, Gabriel García Chávez. La Guardia Nacional se constituirá de las corporaciones de tres instituciones, Policía Naval, Federal y Militar. En conferencias de prensa matutina, el presidente reiteró que se convocará a 50.000 elementos adicionales para concretar la presencia en 266 coordinaciones territoriales en todo el país. Afirmó que la Guardia Nacional tendrá sus propias instalaciones, vehículos, uniformes y armamento permitido. Ya hay mando para la Guardia Nacional, la coordinación de este organismo y la comandancia. Como es sabido, se van a unir las corporaciones de tres instituciones. Se une la Policía Federal, la Policía Naval, la Policía Militar y se constituye con esos elementos la Guardia Nacional. También va a haber necesidad de convocar a nuevos elementos porque se requiere tener presencia en todo el país para garantizar la seguridad pública. En eso estamos. Se espera que pronto ya tengamos 150 coordinaciones de las 266 con las instalaciones necesarias para garantizar la seguridad pública lo más cercano a donde habita la gente, a donde vive la gente, donde viven los mexicanos. En cada coordinación va a haber esta presencia de la Guardia Nacional. Y nos da mucho gusto que vamos avanzando bien. Ya se cuenta también con los recursos para tener esta Guardia Nacional y garantizar la paz y la tranquilidad. Cuidar a los mexicanos. No dejo de señalar que el énfasis, que el objetivo es la seguridad pública. Tenemos que atender la seguridad nacional, la seguridad interior, pero lo más importante es la seguridad pública. Por eso el giro que queremos dar con el acompañamiento de la defensa y protección de los derechos humanos y con el uso regulado de los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza, el giro que se quiere dar a las instituciones, tanto al Ejército como a la Marina, para que de defensa nacional se vaya pasando en un proceso gradual ordenado y formativo a la seguridad pública. Hemos hablado que si se trata de defender a la patria, si se trata de la defensa nacional, todos los mexicanos, como ha sucedido en nuestra historia, estamos dispuestos a defender a nuestra patria. Pero ahora, por las circunstancias, lo prioritario es atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Y por eso el Estado mexicano, con sus instituciones, afortunadamente se cuenta con instituciones que son profesionales como el Ejército, como la Marina, van a ayudar a que se pueda garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Ese es el paso que se está dando no quiero dejar también de mencionar que el sustento, la base de toda la política de seguridad estriba en el bienestar del pueblo. Porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La base, los cimientos salarios para que haya la seguridad es el crecimiento económico, es el empleo, son los salarios bien pagados, la atención a los jóvenes, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la felicidad del pueblo. eso hace la diferencia con la política que se venía imponiendo, así como enajenados pensaban que sólo con la fuerza se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. cuando lo principal es atender las causas que originan la violencia. la violencia de la violencia de la violencia ni la violencia Gracias.